Hola, bienvenidos a Cocinando con Nery. Hoy les traigo una receta de agua fresca, de arroz, con fresa o horchata. Lo que voy a utilizar es fresa, arroz, agua, hielo, azúcar, una lata de leche evaporada, una copa de jarabe de fresa. Ahora les explico como lo voy a preparar. Voy a poner aquí en el vaso de la licuadora el arroz. El arroz lo lavé y lo dejé remojando en agua para que se pusiera suave. Le voy a agregar agua. Licuére el arroz. La roja lo licué, ahora lo voy a poner aquí y lo voy a pasar por este colador para colarlo. Y así quedó el arroz licuado y esto es lo que quedó. Esto lo vamos a botar. El arroz era una copa. Y de fresa voy a licuar una libra. Voy a ponerle la lata de leche evaporada. Para licuar la fresa. Ya licué la fresa, ahora lo volvemos a pasar aquí en el colador. Colamos también la fresa. Y lo licuamos bien para que no quede mucho, mucha casca. No es el desperdicio de la fresa. Se cuela por las semillas que tiene. ¿Ve? Voy a ponerle dos copas de azúcar. Esto es azúcar o lo dulce a su gusto. Dos le voy a poner. Dos le voy a ponerle jarabe de fresa. Y lo movemos. Lo revolvemos bien para que el azúcar se endulce bien todo. Porque si no queda el azúcar abajo y después vamos a tener que ponerle más azúcar. Entonces hacemos. Aquí dejé unas fresas, las piqué bien pequeñitas para ponérselas así en trocitos. Y también la mitad de una manzana también las piqué así en trocitos pequeños. Y también piqué melón. Un cuarto de un melón pequeño. Como a mí se me llenó mucho la jarra, voy a poner hielo aquí en esta copa. Para servirme. Pero ustedes si gustan pueden poner un poco más en otro vaso. Y ponerle el hielo ahí adentro. Pero yo en esta ocasión lo voy a poner así. Vean. Bueno, pues así fue como quedó el agua fresca. De arroz y fresa. Por chata, como ustedes la conozcan. Voy a probarlo. Esto está riquísimo. Está muy rica. Gracias por ver mi video. Si no se han suscrito en mi canal de YouTube, suscríbanse. Es gratis. Compártanos si les gustó mi video. Compártanos con sus amigos, con su familia. Denle me gusta. Y también estoy en Facebook como Cocinando con Nery. Bendiciones. Que Dios los bendiga. Hasta pronto. ¡Gracias!